Siendo las 7 de la mañana, José Misael Vázquez Díaz se encontraba en su apartamento, ubicado en el barrio Primero de Mayo del distrito de Barranca Bermeja. En segundo fue llamado por uno de los arrendatarios del edificio, debido a que un sujeto preguntaba por él con una fotografía de un celular que tenía en sus manos y éste lo esperaba en la parte de abajo. José Misael, en su inocencia, bajó y recibió a la persona que lo estaba esperando, sin saber que se convertiría en el agresor que lo impactaría con arma de fuego. Así lo narró el propietario de los apartamentos quien dio la entrevista a Enlace de Noticias. Pasó el tiempo y la conversación se convirtió en discusión. Los vecinos del sector escucharon los disparos hasta el puente elevado. Misael, grapado con algunas balas en su cuerpo, solo tuvo que huir y correr para refugiarse, hasta llegar a un establecimiento de fama de carne. Así lo expresó una de las comerciantes del sector. Ellos estaban abrazados, el par de muchachos estaban abrazados y cuando vino fue que el otro, el de la moto, le pegó los dos tiros. Él alcanzó a correr como él la corrió y después se retornó, se metió en una carnicería, salió y volvió y se subió para su casa y le gritaron, ¡salga marica, salga! Y él mismo, solito, se montó a la ambulancia. La víctima, hasta llegar al sitio despendido de carne, la comunidad lo ayudó hasta llegar a una ambulancia del Cuerpo Bomberos Mundiales de Barranco Bermeja, para ser trasladado hasta un centro a asistenciar por los dos impactos de bala en su cuerpo. Pues sí, él entró acá, llegó afuera pidiendo auxilio, estaba alerta, el man, muchacho está, pues, aparentemente, como todo asustado, pero así, que uno lo viera así, como para despencarse, ¿no? Estaba bien. Según una información extraoficial de las autoridades, José Misael tiene antecedentes judiciales, en ella fue capturada en seis oportunidades por los delitos de fuga de presos, tráfico de estupefacientes, entre otros. Gracias.